Bueno, estoy aquí en Puerto Vega Arada, voy a subir aquí al Pico Faro, 2.100 y pico metros. Respiro más, está el día nublado, la cosa que ya que no me llueva, tira aire para cobijerme aquí un poco y vamos a subir un poco a poco. Pensé que iba a ser buen día, no está frío, pero estábame más con sol. Pues a lo que vamos, a la política. Bueno, hoy veremos. Pues yo domingo, a ver, los socialistas, no, los 100% socialistas, la subnormal de Susana, ¿qué erais antes? ¿Antes qué erais? ¿El 50%? Nada. Por eso marché yo después de 40 años, que sois una banda. Lo que desarreglasteis vosotros mismos. ¿Queréis arreglaros los mismos? No, marchad para casa, que vosotros ya no lo arregláis. Bueno, tapáis, desvergüenzéis vuestros hablando de Podemos. Hablando de Podemos, pensáis que los que vos marcharon que los vais recuperar. Yo marché con vosotros jamás, recuperar, apoyando a la derecha pa' que gobierne. Y vosotros, políticos de derechas, tuviste, no hiciste ni oposición, ni hiciste nada, que non valís pa' nada. No sé, qué mayoría vais a sacar, qué mayoría vais a sacar pa' poder gobernar. Ahora, antes eran de centro, izquierda, ahora son una pelea por la izquierda, son todas de izquierdas, y de extrema izquierda, ¿eh? Y ahora son los normales. Qué mejor para este Pedro Sánchez, para otro, que se jubila en la política. Otro. Pues están todos. Dicen que era... Estaba la plaza maldito lleno de... Comediantes. Salió Vos Podemos, hombre... De izquierdas. Así, a ver si vais aprendiendo. Esa Susanita populista llama a los demás. Tiene la casa de ella sin barrer. Y quiere solucionar lo de los demás. Piensa que criticando a los demás que soluciona lo de ellos. Son normales. Tuve un socialismo cuarenta años. Tuve que decir, vais a tomar por culo. A tomar por culo. No vais a la política. Y para qué damos. Renovar nada. Nada. Pues a renovar. No, no. Ahí vívese muy bien. Cobramos bastante sueldo. Claro. Claro. Eso es una banda de amiguetes. Eso es una banda de amiguetes. De amiguetes. A ver... El voto mío no lo veis en la puta vida. Y soy socialista, eh. No como vosotros. Así que sabéis muy bien todo lo que digo. Lo sabéis muy bien, eh. Y la equivocación que cometiste, eh. Lo menos que vos podéis... Un poco de dignidad. Y a ver... Y pedir perdón a los que vos votaron. Pedillos perdón. Eh. Pedir lo menos que podéis hacer. Sinvergüenzas. Fascistas. Que estéis de los fascistas.